Hola, soy Sergio Boch de KS Producciones, servicios audiovisuales, fotográficos y también drones. En este caso os voy a presentar uno de los servicios que hago, aparte del vídeo, los drones y el sonido, está lo que es la fotografía de estudio. En este caso aquí lo que tenemos es una caja de luz para productos. Esto es lo que sirve de discursor y tenemos diferentes fondos para los productos. Tenemos aquí LED de luz continua, funcione a batería o por corriente. Tenemos dos unidades, el otro que está puesto ahora mismo para eliminar. Esto lo uso sobre todo para vídeo. Y lo que es la fotografía, tenemos un disco beauty de la marca Goto, se usa principalmente para retratos. La característica que tiene es que tiene una luz dura por aquí y con todos los que va alejando, tiene una luz más suave. Luego tenemos dos focos, flashes, softbox, que es lo que es, digamos, luz suave. Los típicos flashes de toda la vida. Y aparte tenemos el portafondos que estáis arriba, que le ponemos una tela y hacemos la foto.